Somos los Edutópicos, defendiendo la educación superior Y hoy les traigo un tema muy especial Porque desde Soacha una universidad privada nos quiere contar Por qué las universidades privadas se unieron a la movilización Vamos a ver el informe Los Edutópicos ¡Estudiantes! ¡No les escuché! ¡Estudiantes! ¡Una vez más! ¡Estudiantes! ¡No! ¡No les estudiantes! ¡No! ¡No! ¡No quiero estudiar! Así es, estamos desde la Universidad Minuto de Dios de Soacha Y les vamos a contar las seis razones por las que las universidades privadas nos unimos al paro Número uno, porque no todos los estudiantes de privada estamos tapados en plata Uy, don Pablito, ¿cómo está? ¿Será que no me puede fiar un tintico? Mire que estoy sin desayunar Niña, pero sí que ya me está debiendo ya que yo despiento y no me la van a cargar Número dos, porque primero intentamos pasar a universidad pública Y no lo logramos, y no porque no seamos pilos Sino por la falta de cobertura que tiene la universidad Tenemos que articular dos movilizaciones nacionales Una por la educación superior y otra en contra de la nueva ley de financiamiento Que lo que pretende es terminar, ya arruinar a la clase trabajadora y obrera de este país Número tres, porque entendemos que la educación superior debe ser un derecho de todos y no un beneficio de pocos A por las fotocopias Cinco mil unas copias, no, tienen hue... Número cuatro, porque pagamos impuestos para educación superior y no sabemos para dónde se van esos recursos Unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Agradecimiento a todas las organizaciones sindicales que están presentes en este momento A las universidades, en este caso la Universidad de Cundinamarca Que ha venido en una lucha ardua por financiación a la Universidad de Uniminuto Número cinco, porque educación superior pública y de calidad es lo que queremos dejar a nuestras próximas generaciones Queremos caminar, queremos caminar Nosotros estamos movilizados Número seis, porque no queremos seguir endeudándonos con el ICTEX Con intereses altamente absurdos, aún siendo una entidad financiada por el pueblo Cien, doscientos, trescientos, hue puta, no me alcanza pa'l bus Ah, y esas son las razones por las que las universidades privadas nos unimos a la movilización Ay, esta universidad es mejor que esta Ay, los de política son mejor, no, los de privada son mejor Todos somos estudiantes de educación superior en este país que quiere ser transformado Somos los edutópicos luchando por la educación superior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!